Se halla en marcha la obra de refacción de la fachada del ex Cine Gran Sud de calle 64 entre 57 y 59 como primera parte de una remodelación encargada por el flamante propietario del inmueble que durante años permaneciera prácticamente abandonado, a tal punto que oportunamente se dispuso a cerrar el frente con mampostería. La primera tarea encarada por la empresa contratada para hacer el trabajo es la reducción del alero que cubre los 20 metros de frente. De allí que este lunes por la mañana, mediante la utilización de percutores, procedían a la tarea de romper el hormigón de dicho alero pudiendo comprobar que los hierros que sostienen el mismo se hallan en buen estado. No obstante, a modo de prevención ya se había decidido reducir las dimensiones. Como medida de seguridad la obra se haya vallada de manera que no se puede pasar por esa vereda mientras se realizan los trabajos. Posteriormente se procederá a proteger las armaduras con productos químicos para realizar más tarde el recubrimiento de toda la parte inferior de la losa alero. Asimismo, se reconstruirán las tres mochetas del alero del hormigón. También está previsto realizar la impermeabilización de la parte superior del alero para evitar que siga ingresando humedad a la losa, lo cual es nocivo para las armaduras de hierro que contiene. Se prevé que este miércoles se utilice una grúa para trabajar en los revoques del frente del emblemático edificio, cuyo estado en general es bueno, según revelaran oportunamente los ingenieros Gustavo Galván y Néstor Díez, encargados de llevar adelante la obra para la cual se han previsto etapas. Mediante la utilización de piquetas se irá retirando todo el revoque en mal estado y posteriormente se hará un revoque a nuevo. Las vallas colocadas, el ruido de los percutores rompiendo el hormigón y el movimiento propio de toda obra no dejan de llamar la atención de los vecinos que transitan por este tramo de la calle 64 que ven como un edificio prácticamente arrumbado comienza a ser recuperado. Esta primera etapa, que solo incluye el frente del inmueble, demandará unos 20 días de trabajo según lo previsto. Luego vendrá la segunda etapa en la que se encararán los trabajos en lo que fue la sala del ex cine, para lo cual no se han previsto fechas aún teniendo en cuenta las dificultades para la adquisición de materiales de construcción en virtud de un crecimiento de la actividad por un lado y la caída en la producción de las fábricas abastecedoras a causa de las limitaciones que impone la cuarentena por la pandemia del coronavirus.